Ya los estamos escuchando, Gambeteros. ¿Otro extranjero en Chivas? Porque sí, esa fue la carrilla que le echaron al rebaño cuando confirmaron a Santiago Hermeño como su nuevo delantero. Pero esto es un caso muy distinto, Gambeteros. Con apenas 20 años de edad, Alejandro Viñegra la está armando bastante bien en la segunda división del fútbol de Brasil. ¿Pero de dónde salió el jugador y por qué está vinculándose con Chivas? Precisamente eso les vamos a platicar el día de hoy. Dentro del fútbol mexicano hay miles de opciones que en los últimos años han salido a representar a la selección. Aunque no hayan nacido dentro del país, hijo de padre mexicano, Alejandro Viñegra ha comenzado una carrera muy prometedora dentro del fútbol de Brasil. Por lo que en México no le perdieron la pista y ya lo tienen en la mira. Es por eso que dentro de Chivas no ven con malos ojos la posibilidad de ir por él. ¿Pero qué tiene especial que tanto Selección Mexicana como Chivas le están dando seguimiento? El extremo derecho fue nacido en Sao Paulo el 13 de febrero del 2000. Se formó en las fuerzas inferiores del Cruzeiro donde tuvo como entrenador a Mano Meneses, quien lo debutó en la primera división de su país cuando apenas tenía 16 años, pero solamente por algunos segundos. Más tarde pasó a la categoría sub-20 donde lo dirigió el experimentado técnico Luis Felipe Scolari. Un futbolista que debuta a los 16 en primera división en una liga tan peleada y competitiva como la brasileña debe tener una gran calidad para el futuro. Esto ha sido precisamente lo que en Chivas han notado en el jugador y, aunque no han hecho una oferta formal por él, le han estado dando seguimiento. Y es que la calidad del jugador es innegable. Viñegra es un auténtico 10 dentro del fútbol y sobre todo es un jugador que tiene la escuela del yoga bonito de Brasil. Un futbolista habilidoso y con una velocidad que en el fútbol mexicano prácticamente nadie tiene. Aunque no es muy conocido en Brasil, lo cierto es que con el Red Bull Bragantino ha tenido más minutos que los que llegó a tener con el Cruzeiro y en donde ya ha notado goles, por lo que le ven mucho futuro y están muy entusiasmados por su trabajo. Sin embargo, no será nada fácil para las Chivas convencerlo de jugar en México. En entrevista para jóvenes futbolistas MX, el joven talento confesó que Brasil le ofrece mejores condiciones que México, caso similar al de Ricardo Pepi y los Estados Unidos. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol lo convenció para sumarse a la convocatoria del equipo Sub-20 hace casi dos años. Para Chivas, el fichaje de Viñegra podría ser barato, ya que de acuerdo a cifras publicadas por Transfer Market, actualmente tiene un valor de apenas 50 mil euros. El problema es que el futbolista no parece muy convencido de dejar el fútbol de Brasil. Si bien el jugador aún no se decide si representar a Brasil o México, en Chivas ya hemos visto con el caso de Santiago Ormeño como, aunque representen otra selección, contener la nacionalidad mexicana pueden ser elegibles dentro del rebaño, por lo que las posibilidades de tenerlo en el equipo crecen, pero tendrían que hacer una labor muy importante para convencerlo de dejar Brasil. Si Chivas realmente quiere ficharlo, deberían de hacerlo desde ya, aprovechar la juventud del futbolista y de paso ayudar a quedarnos con un enorme talento en la selección mexicana. Crean Megameteros, es un futbolista diferente de esos que no hay en México, y menos en el rebaño, pues por la banda derecha al equipo de Ricardo Cadena le urge un jugador con esas características. ¿Y ustedes qué piensan, Gampeteros? ¿Creen que Chivas puede ir por el jugador? ¿Ustedes lo recibirían con los brazos abiertos? Los leemos en los comentarios.